¡Abran la venta! ¡Abran la venta, amigo! ¡Echo la puerta abajo! ¡Abran la venta! ¡Abran la venta, titular! ¿A qué vienen esas noches? en el mesón, y al salir de la tribunada, que tiempo de la forzada, tu miras de bendición, tu miras de bendición, no creas de la muerte, hasta hoy lo he hecho aquí, pues mientras no vives, me contestí, si solo en mi vida no me soy, tus ojos no de mirar, no es justo que no vamos al no mirar, perdido la ilusión, yo no sé si hay un susto, no esperas, hasta hoy lo he hecho aquí, yo no sé si hay un susto, no esperas, hasta hoy lo he hecho aquí, tu miras de bendición, tu miras de bendición. ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Y no lloré más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos